La tradición de los ecuatorianos y es la elaboración de caretas de cartón que con el tiempo han evolucionado. Hoy hay una gran variedad de diseños en caucho. De nuestra alianza informativa latinoamericana Ana María Palacios hizo un recorrido de los sitios más emblemáticos de los quiteños y nos cuenta más en exclusiva en esta historia. Hay una gran variedad de diseños, texturas, superhéroes, personajes de películas de terror, diablos, lobos, animales y mucho más. Es el Palacio de la Careta en Quito. Su propietario Vicente Paredes lleva 51 años elaborando caretas de cartón. El 28 de diciembre al 6 de enero festejaban los santos inocentes, se disfrazaban con esas caretas y salían a recorrer las calles de Quito en comparsas, en familiares, amigos. Atiende todo el año, pero esta época es donde más se vende. Dice que lo que la gente quiere es divertirse después de tres años de pandemia. En el año viejo quemarle, patearle y que se vaya toda esa mala energía, esa mala vibra que hemos vivido durante tres años. El era estilista profesional, puso su gabinete de belleza y peluquería. Porque se pone el látex en el molde y se espera que se seque y salen las máscaras, o sea, y después se pinta con pigmentos de agua. Hernán Páez mantiene una tradición gracias a su madre. Este año optó por disfrazarse de Michael Myers, personaje de las películas de Halloween. Tratar de que se vayan todas las malas energías y que venga un año bueno. Para grandes y pequeños, es una tradición ecuatoriana que se rehúsa a perder y que con el tiempo ha evolucionado para despedir el año que se va. Y después de no poder celebrar públicamente el año nuevo en el centro de Willenstad en Curacao, debido al COVID-19, el gran evento está de regreso para todos los residentes y visitantes a partir de las 9 de la noche de este sábado. La actividad organizada por el ayuntamiento contará con música y baile, así como con el tradicional salto del fuego para ahuyentar la mala suerte y la negatividad de todos los que quieren participar. En torno a las 11 y 45, el primer ministro Gilmar Pizas pronunciará un discurso reflexionando sobre el año que termina. Y luego, los miles de personas que estarán presentes en la plaza realizarán el conteo regresivo para llegar a la medianoche. Habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales acompañado de música. Una comunidad en Panamá celebra un concurso con los mejores muñecos que serán quemados en año viejo para recibir el nuevo año de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva. Nathalie Reyes nos amplía. Muñecos de año viejo basado en los personajes como Messi, el jeque del mundial, la ministra Bad Bunny, son algunas de las inspiraciones en que se basaron estos residentes de la comunidad del Bajito en el distrito de Antón. Esta tradición que con este año serían tres años consecutivos que se realiza este concurso. Estos muñecos a la medianoche del 31 de diciembre, ellos son quemados, verdad, para que se lleve el año viejo todas las cosas negativas que han pasado y que iniciar un año lleno de felicidad con nuevas esperanzas. Las personas se motivaban, eran personajes, ya sea de la política, ya sea del ámbito social, deportivo, y eso conlleva a que las personas investigan también sobre el personaje. El cabello está confeccionado con una estopa de coco y lo que es la cara, la cabeza es confeccionada con puro engrudo de harina. Lo que lleva, lo que contiene por dentro es pura hoja seca de tallo. Los criterios a evaluar es que deben confeccionarlos con materiales reciclados como papel, cartón, tela, periódico, entre otros. Se va a calificar también el muñeco más gracioso y mejor exposición, actividad que busca también esa unión familiar, específicamente en esta comunidad de El Bajito en el distrito de Antón. Desde Cocle, Natalia Reyes, TVN Noticias. En pantalla nuestra cuenta de YouTube es Noticias S.I.N. Si usted no le dio tiempo a ver alguna de nuestras emisiones en vivo, usted las puede ver ahí, toda nuestra programación Acceda y suscríbase a Noticias S.I.N. en YouTube. Vámonos a conocer sus denuncias. Y es que residentes del sector Los Tres Brazos, específicamente en la calle Imperial Número 6, reportan un vertedero improvisado. Explican no aguantan más el hedor, por lo que piden a las autoridades acudir en su auxilio. Ciudadanos de la calle Ingeniería en San Pedro de Macorís denuncian registro del agua rota desde hace casi un año. Dicen que ya lo han reportado ante las autoridades del INAPA y estas no han hecho nada. Describen la situación como grave, ya que el agua está contaminada, por lo que exigen la intervención de las autoridades. Así que, atención. 829-470-8828, número temporal de WhatsApp, al que ustedes pueden enviarnos sus denuncias, así se convierten en un Casa Noticias. Vamos a conocer el movimiento de las monedas y los combustibles. El dólar estadounidense se cotiza para este viernes en 55 pesos con 98 centavos la compra y 56 pesos con 41 centavos la venta, según los datos ofrecidos por el Banco Central de la República Dominicana. En tanto, el euro se cotiza en 57 pesos con 50 centavos la compra y en 61 pesos con 50 centavos la venta, según los datos del Ban Reservas. El bitcóin presentó una caída con respecto a la tarde de hoy, cotizándose así para esta hora del viernes, en 16,582 dólares con 94 centavos. Y el Ethereum se encuentra en 1,198 dólares con 53 centavos. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, registró un aumento esta noche, cerrando así en 80 dólares con 51 centavos por barril. Y le recordamos la pregunta de Twitter de esta noche sobre qué temas o situaciones sociales y económicas giran sus expectativas para el 2023. Responda con la etiqueta opinese y en sus comentarios más adelante.